Murió el doctor Mireles y veo que todo mundo está mostrando sus condolencias, enviando su solidaridad con la familia, pero un tuit que en lo particular me dio mucho coraje fue el de Felipe Calderón. Híjole, mi querido Abraham Mendieta te la dejo de pechito. Bueno, vamos a empezar por lo bueno. El doctor Mireles, después de haber sufrido todos los abusos que la delincuencia organizada realizó en su tierra contra su gente, contra sus vecinos, decidió organizarse. Decidió, junto a su gente, tomar las armas para poner un alto aquellos lugares donde solo ellos lo iban a poder construir, porque el Estado no estaba presente. Les tocó defenderse solo de la delincuencia organizada que no surgió de la nada, que no surgió por generación espontánea. Fue una delincuencia organizada que surgió con la complicidad del gobierno, un gobierno que le aceptaba los sobornos. Recordemos, y lo digo con mucho respeto, que la organización a la que el doctor Mireles combatía, principalmente caballeros templarios, familia michoacana, fue la misma cuyo líder, la tuta, financió la campaña electoral de Cocoa Calderón, la hermana del expresidente Calderón. Mireles se tuvo que levantar en armas contra el abuso de la delincuencia organizada, delincuencia organizada que financió la campaña electoral de la hermana de Calderón. Y ahora sale Felipe Calderón diciendo que lamenta la muerte de Mireles cuando Mireles dio su vida por combatir el infierno en el que Felipe Calderón convirtió en esta república. Yo hay una cosa que quiero decir para la gente que no entiende muy bien la necesidad de levantarse en ese contexto. Hay fusiles que son de paz y el fusil que llevaba el doctor Mireles era un fusil de paz. Mireles levantándose fue un factor para la paz y la gobernabilidad de este país, especialmente en una zona tan compleja como la tierra caliente. Mireles siempre cuidó a la gente en su faceta de médico, en su faceta de defensor y en su faceta de funcionario. Se nos va un grande de la lucha democrática, se nos va un grande de la pacificación de los pueblos, porque reitero, hay momentos tan difíciles en los que un fusil ayuda a construir la paz. Oye, Abraham.